Bienvenidos, otra jornada más en Ahora Cocina Canario. Hoy recibimos además a Cristina Santos, nos va a poner las pilas. No podemos perder la receta de hoy. El toyo, compradito ya saben dónde, en el mercado, los pimientos, el aceite, todo lo que ustedes le vayan a poner, la pimienta picona. Una jornada más en la que yo les propongo comprar en kilómetro cero y comprar además con ese arte, con esa gracia y con esa atención personalizada que nos hacen siempre nuestros comerciantes en el comercio cercano. Soy Cristina Santos y me encanta cocinar para mi familia y mis amigos. Soy de las personas que pasan todos los días metidas en la cocina. Voy a cocinar los toyo. Hemos hervido una receta tradicional que está riquísima. Me encanta comprar en los mercados porque tienen de todo lo que necesito y están los puestos preciosos. Cuando voy a comprar, los recoberos me aconsejan y eso en las grandes superficies no lo tienen. Buenos días. 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 ¿Te voy a decir? Sí, está bien. Compraré en la pescadería los toyo y en la frutería el resto de los menesteres. Y ahora mismo vamos a por ello, a comprar los ingredientes. Y ahora, en Cocina Canario, tollos en salsa. Les voy a dar los ingredientes. Un kilo de tollos, un pimiento rojo, una cabecita de ajo, un pan pequeño, un puñado de comino, pimentón molido, sal, vino, aceite y pimienta picantita de la PM, ya saben. Ay, Cristina, estoy contenta de que estés aquí. Te voy a decir una cosa. O sea, nunca pensé que esto liera tan mal y luego sepa tan bien. La verdad que sí. Hay que ver el mundo tollos como es, ¿no? Sí, de verdad. Bueno, cuéntame cosas. Hoy vamos a hacer unos tollitos, pero tú los haces con un mojito colorado, un mojito hervido. Hervido. ¿Cómo lo haces tú? Moj hervido. O sea, que esta es una de las recetas que mucha gente no sabe hacer. Es muy complicada, Cristina. No, que va, es sencilla. Muy sencilla. Sí. Bueno, yo creo que lo primero siempre, el caldero al fuego, ¿no? Sí, con agua. Me voy para allá y le mando al agua. Venga, voy poniendo por aquí. A ver... Le pongo el agua y seguidamente le pongo los tollos. Pues venga, aquí tengo el agua. Que ya están remojaditos. Trae los tollos. Espérate, porque si no nos vamos a saltar como los peces en el río. Agua. Estos tollos, cuéntame tú, los compraste en el mercado. Sí. Los pusiste en remojo. Sí. ¿Cuántos días llevan en remojo? Una noche. ¿Sabes una cosa que me llamó la atención? Que le pones ese poquito de vinagre. Eso, entre otras cosas, me imagino que será para blanquearlo y también para quitarle un poquito... El olor. El olor. Sí. Es que yo estoy aprendiendo cosas. Espérate, porque se me cayó todo por fuera y vamos a hacer aquí un desaguisado. Bien. Perfecto. El tollo en el agua. A eso no le ponemos ni sal, ni nada, ¿no? Sí, sí, sal sí. Le pongo un fisquito. ¿Eso es? Vinagre. Vinagre. Bien. Y ese poquito de sal. Aunque yo cuando lo pongo en remojo también le pongo vinagre. Vinagre, como lo dijimos antes. Tú pones todas las cocinas canarias que te echen lo que sea. Sí. Oye, cuéntame una cosa. Cuando tú empezaste a hacer las comidas canarias, ¿por qué? Te enseñó tu madre. Mi madre. ¿Ah, sí? Sí. Claro, tú lo aprendiste de tu madre. A mí me encantaría que la chiquilla aprendiera a hacer algo, pero ¿te obligaba a tu madre para cocinar? No, que va. Nosotros éramos muchas hermanas y mi madre iba a trabajar y las mayores hacían la comida a las demás. Te tocaba hacer la comida, ¿no? Y aparte de eso, que mi madre nos impulcó, teníamos que saber hacer de comer. Dicen que lo más importante para saber hacer de comer es comprar buenos ingredientes. Sí. Yo veo este pimiento rojo que da gusto verlo. Tenemos ya guisándose los rollos. Eso lleva un ratito, ¿no? Aunque los trajiste tan limpitos que me da hasta pena usarlos. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuéntame. Pues ahora, mientras vamos haciendo el mojo. Vale. ¿Por dónde empezamos? Por el aceite. El aceite. Voy a ir quitándose un poquito de aquí. ¿Para cuánta gente está tu récord de comida que has hecho? Uf. 50, 60, 70, 80, 90. 70 o cerca de... Ni sabes, pero tú dices, ¿cuántos kilos de todo yo voy a comprar? Dices, hasta el infinito y más allá. Vamos a empezar por aquí porque te digo una cosa. O sea, el aceite está hoy rabiosito. Sí. Y voy a intentar bajarle un poquito el fuego. Pero bueno. Vale. ¿Qué es lo que vamos a poner ahora mismo? Vamos a ponerle el pan. ¿El pan es de hoy, de ayer o de mañana? De ayer. De ayer. ¿Vas a freír el pan? Tiene que ser el pan de un día para otro. Bien. Que decían antes pan reposado. Dice, ¿qué forma más fina de decir pan viejo, no? Claro, porque tiene que estar reposadito. Claro. Claro, desde el día anterior. Pan reposado. Se me lo sabía yo. Eso queda como fino. Yo tengo unas pinzas por aquí para darle la vuelta. Sí. Porque tiene que estar muy fritito, poco fritito. No, bien fritito. Bien fritito. Perfecto. Bueno, vamos a ponerle los ajos. Ahí va el pan, el ajito. Espérate que te quema. Esto ya lo voy a quitar. ¿Voy a apartarlo yo? Vamos. Perfecto. Desde que hierve. Esto es para que luego digan que la comida la trajiste hecha. Dice, voy a celebrar el día que me quite la mascarilla. ¿Qué harías tú de comer? No sé, a mí me gusta de todo, la verdad. Yo soy buena de boca y me gusta de todo. ¿Qué tú eres? Pongo a freír el pimiento. El pimiento también. Yo estoy aquí con la pinza, dale que te pego. Y un platito para ir... ¿Un platito? O lo voy poniendo... No, lo vamos poniendo. Aquí. Dime cuáles que voy sacando. El pan sigue ya. ¿Tú crees? Sí. ¿No lo dejamos un pisco más? No. Vale. Cristina, entonces tú me decías que... Espérate por eso nos queda un ajo aquí. ¿Este ajo está aquí a posto a posto? Sí, no, sí, sí, sí. A ver, el que no sabe cómo el que no ve. Pues un ajo crudo. Bien, ajo crudo. Bien. Pan fritito. Bien. Pimientito. ¿No tienes una comida especial? No. A mí me gusta... ¿Pero eres más de carne o de pescado? Bueno, de las dos cosas. Esto ha sido una bomba. Cuidado. ¿De relojería? Brinca mucho. Como los peces en el río. Por eso te digo que... Vale, le acabas de echar un trozo de pimienta picona. De pimienta seco. De pimienta seco. Palmera. Cuando tú me digas... A mí esto me está dando miedo, ¿eh? Cristina, voy a sacar los ajos. ¿Te parece que están ya? Sí. Yo nunca pensé que esto de venir a hablar de comidas canarias fuera peligroso para mi integridad. Pero bueno, todo el mundo se ha quemado en la cocina. Bueno, hay veces que salta, pero hay veces que no. Qué buenas son estas pimientas, ¿eh? Esto sí que es producto único, canario. Esa pimienta tiene un sabor único, esa pimienta palmera. Bueno, ya esto lo retiro ahora. Y además esto no se encuentra en lo súper habitualmente por ahí. Tiene que ser en el negocio tradicional, ¿no? Sí. Aquí no se puede perder nada, ni el mínimo trocito de pimienta. Vale. Entonces, esto lo quitamos. Así. Bien. Ahora yo esto lo pongo aquí. ¿Eso son los cominos? Sí. ¡Guau! Cominos. Esto lo ponemos aquí. Bien. Este tollo, tollo seco. ¡Uy, qué bien huele! ¡No, huele fatal! Este ya lo ponemos por aquí. Le pongo la guindillita también. La guindilla, pero eso va a estar picón, picón. Sí, no. Es una guindilla que pica, pero no pica suavita, más bien. Ella pica, pero suave. Vale, ¿tú necesitas que esto esté otra vez en el fuego? No, 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 no. Aquí el reposadito. Sí, porque si no, los cominos se me queman. Y no hay cosa peor que el mojo hervido con el comino quemado. Claro. Eso sabe a rayos y centella. Ahora le pongo sal. Sí. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Te vi generosa con la sal. Sí. Dice que no padeco de la atención. El tollo... El tollo cuando se hidrata nuevamente, pierde la sal. El tollo lleva sal. ¿Cuántos años llevas participando en el concurso de comida? Nueve años. Nueve años. Y el plato que tú has dicho, ¡ah, este! ¡Qué éxito he tenido! ¿Te acuerdas? Pues sí. Sí. Y fue en el 2008. ¿Y te acuerdas cuál eras? Los chicharros... La nueva cocina canaria. Sí. Unos chicharros fritos. ¿Chicharros fritos? ¡Chicharros fritos! De lo más sencillo. ¿Pueden ser más sencillos? Sí. Bueno, ¿qué hago yo con esto ahora? Lo hice de una manera... Ahora yo, esto... Está un poquito calentito, ¿no? Sí. Sí. Ella controla todo. Entonces, ¿tuviste el éxito de los chicharros fritos? Sí. Porque lo freí y después le hice unas papitas... ¿Me alcanzas la cuchara? No, yo no te voy a alcanzar nada. Aquí sí. Le hice unas papas arrugaditas. Sí. Y con cáscara y todo. Se las puse por encima y le freí una... A mí no me gustan las papas con cáscara, que lo sepas. Reivindico que la papa sabe mejor sin cáscara. Sí. Pero es verdad que hay mucha gente que ahora le gusta comerse la cáscara. Esto ahora para triturarlo. Pónmelo aquí. Sí. Bueno, y tú eres de las que cuando estás en la cocina piensas que esto se va a perder, que la gente no va a saber cocinar, que con esto con las comidas a domicilio... No, 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 no. Por el aceite. Sí. El ajito que pusiste, uno frito y otro en crudo. Y a mí me está dando esto hasta miedo. Bueno, vamos allá. Bueno, una vez que tengamos todo esto, te vas a descansar un rato. Ah, no. ¿Tú eres de las que cuando empiezas un plato termine en el plato? Sí. ¿Sabes lo que te digo? Que le des el último toque tú, porque a mí me da que yo no tengo mano para las batidoras. Espero que aquellos que nos estén viendo piensen que no estamos locas. Ya está. Vale, entonces tú pones la música. Espérate porque queda ahí un trocito de pimienta de la buena. Y esto cuesta. ¿Qué creas tú? Mira, me gusta hacer musiquita. Perfecto. Vale. Otra cosa por aquí. Ya tenemos, quitamos la batidora. Vale. ¿Y nos vamos dónde? La cuchara la pusiste por allá. Sí. Otra vez a la sartén. ¿Otra vez a la sartén? Sí. Voy a quitar esto. No quiero con dos circuitos ni mucho menos. Entonces, cuando tú cocinas... Dios mío, que colosito tiene, ¿no? Sí. ¿Eso es por el pimiento? Por el pimiento. Oh, qué pinta. Bueno, por cierto, mucha gente también, otra cosa que hace con las especias, es que se olvida de que las especias tienen que estar frescas. Sí. Entonces, tú vas al mercado y dices, ¿me pone tres kilos de comino? No, póngame usted unos 250 gramos, un cuartito, ¿no? Y así lo tiene siempre fresquito y siempre renovando. Igual que el pimiento molido. También, ¿verdad? Es que eso no sabe nada. Vale. Bueno, pues ya tenemos ahí ese mojito que está hirviendo y este es el que vamos a echar a los toyos. ¿Le vamos a quitar el agua o no le vamos a quitar el agua? No, no porque voy a coger un poquito del agua de los toyos con un poco de esta. Agua de toyos. Y un poco de esta del chorro. Sí. Pero todavía no. Todavía no. Porque le tengo que poner el pimentón molido. Ah, ah, ah. Le tengo que poner el vino. Y esto lo ponemos otra vez al fuego. Y un chorrito más de vinagre. No. No, ya eso de momento se queda así. Vale. Para cuando esté el mojito ya todo hecho. El que tenga prisa que no cocine, ¿no? A fuego lento mejor. Mira, ahora le estamos echando el pimentón. Bien, te pregunto cosas. Tú ya sabes, es la misión mía en la vida. Chiquillos, tus hijas, tus hijos, tu sobrino. Mis hijos. ¿Tus hijos son los que han aprendido a cocinar? El más chico, es cocinero. Ah, ¿es cocinero? ¿Profesional? Sí. ¿Estás soltero? Sí. No. Vale. ¿Y cocina canaria o hace cocina creativa o...? Bueno, trabaja en un hotel y hace... Lo que le toque. Claro. Pero me imagino... Tú sabes que los hoteles... Es lo que te toque. Claro. Dice, hoy toca cocina canaria. Y te digo, ¡bien! Tradicional también, bastante. Qué bueno. Ahora le ponemos... Eso es... Vinagre. Vinagre. Chorrito apenas. A ver, yo bajé el fuego para que no me hiciera chum chum. No, no importa. A ver si me voy a estar yo manchando las ropas que no pienso yo estar en la cintorería. Y esto es vino, ¿no? Y esto es vino. Vino. Vino blanco. Bien. Bueno. Sí, pues mira que sí. Sabes que yo siempre lo digo, ¿no? Que la importancia de todos los platos es traer buen producto. Y vamos, en Canarias vinos tenemos para dar y regalar. Sí. Bueno. Y el blanco, fresquito. Teníamos que haber traído una botella ahí tú y yo tomándonos un vinito. Sí. Vale. Venga. Ponemos, ¿cuántas cucharaditas? ¿Dos o tres? Dos cucharaditas. Dice, depende. Si usted tiene para comer 300 personas, póngale un litro. Sigo revolviendo. Sí, mi niña. Esto al final, como dicen los cocineros, de lo que se trata es de integrar. Dice, integrar. Vale. De hacerlo... Ahora le ponemos el agüita. Agua fresca. Muchachos, muchachos, cómo está quedando esto, ¿eh? Pero fíjate que dice el agua, el aceite... Al tener el pan, pues espesa un poquito. Queda muy, muy integrado. Y la pimienta palmera seca también le da. Espesa un poquito. Y los toros estos, el agua esta que queda aquí, se la quito. Cristina, si tienes que elegir un postre para comerte, porque tú imagínate después de esto, porque si esto te queda fuerte, esto es lanzallama. Ahora con las mascarillas escaparemos. Pero después, un postre, como dice mi amiga, para quitar el gusto. ¿Qué le darías tú después de este postre para quitar el gusto? A mí me gusta uno de piña. ¿De piña? De las de antes, de piña, con bizcochitos y nata. Sí, 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 sí. Pero mucha gente lo sigue haciendo. Sí. Y el de café. Sí. Ya de café, pero de piña me gusta mucho. A mí déjame el de piña, más fresquito. Bueno, esto ya, yo creo que está completamente integrado todos los ingredientes. Perfecto. Ya después se lo... Cualquiera que me ve dice, esta sabe cocinar, no, 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 está aprendiendo. Herve, pero no salpica. Te digo una cosa, Cristina, esto va impresionantemente rápido. Sí. Y los olorcitos, cómo se va integrando el vino, cómo se va integrando absolutamente todos esos olores. Pero siempre predomina el comino. Sí. Vale, viento todo. Todo ahí dentro. Vámonos que nos vamos. Venga. Así. Yo nunca pensé... Que no quede nada. Que fuera a ser... Toyo. Toyo. ¿Y tan fácil? Porque parece que... Tan fácil porque estás tú. Porque que no se quede aquí ni un fisquito de pan, ¿no? Vale. Ni un fisquito de pan porque es lo que le va a dar el espesor, el saborcito. Un poquito de agua aquí. Yo creo que sí, que requiere un poquito más de agua. Vaya dos. Se mueve y ya está. Venga. Ahí va. Otro cacharro para afuera. Se le da un meneo. Movimiento, pero tiene que ser un movimiento sexy. Un movimiento sexy. La verdad que tiene buena pinta, muchacho. Cristina, ahora viene el momento final. Ver tu obra de arte. Te toca hasta los violines, eso hace falta. A ver, ya tenemos todo terminadito, ¿no? Sí. Vamos a poner un platito. Ponme un platito generoso si no te importa porque este es uno de mis platos favoritos. Dice, ¿ella le gusta cualquier cosa? No. A mí me gusta ese toyito, como te decía antes, la batatita preferiblemente blanca o las papas o con pan. Dice, ¿no hay papas buenas? Bueno, como no va a haber papas buenas, voy a irte al mercado y las va a encontrar. Con pan para mojar la salsa. Ya está, ya está, porque te di una cosa, te di una pinta. Que en fin. Esto está espectacular. Como para decir, toma pan y moja. Se ponen los tollos en remojo toda la noche con un chorrito de vinagre para que se blanqueen. A la mañana siguiente se limpian bien y se quita la piel que quede. Se ponen a hervir con sal y cuando rompa el hervor se apaga el fuego. Mientras, en una sartén ponemos aceite, freímos los pimientos junto al pan cortadito en rebanadas pequeñitas y la mitad de los ajos. Ojo, escurrimos y ponemos en el vaso de la batidora junto a la mitad de los ajitos y una cucharadita de comino. Previamente los tostamos, que le da otro saborcito, la pimienta picona y el aceite. Trituramos bien, bien y vertemos de nuevo en la sartén. Añadimos el resto de los ajos que teníamos aún crudos. Pueden machacarlos un poquito, quedan mejor. Pueden dorarlos un poquito y añadimos el pimentón y el vino blanco. Cuando se evapore, añadimos el caldito en el que guisamos los tollos. Añadimos los tollos y hervimos todo hasta que se integren todos los sabores y después a comer. Dice que de bien nacido es ser agradecido. Tengo un regalito para ti. Gracias. Mira qué cosa más bonita. Santa Cruz, el corazón de Tenerife. Te lo pondrá, me has prometido que el año que viene vas a concursar. Sí. ¿Te lo vas a poner en tu casa también? Sí, hombre. Es que yo uso mucho delantal en mi casa. Es que el delantal tapa mucho. Ah, y el gorro. Fíjate que no había pensado yo el gorro. Me voy a traer un gorro la próxima vez. Claro, porque con todos estos olores... Claro. Vamos, si estuvieras en un grupo del carnaval diría, pues nos hacemos un tocado con esto. Pero no, no a lugar porque pesa lo suyo. No, esto lo pongo donde tengo los demás. Ah, porque tienes mucho. Sí, tengo. Si tengo de los concursos. De todos los concursos. Bueno, pues este es sencillo, pero sobre todo lo que es, es un detallito. Sí, un mover. Para que la gente no pierda la afición por la comida canaria, la cocina canaria y el buen hacer de todas aquellas mujeres y también hombres que nos transmiten, pues eso, cómo hacer un platito de tollo en un pispá. Esto ha sido una bomba. ¿Quién está dando esto hasta niña? Bueno, vamos allá. A comerte, porque tú te imaginas después de esto, porque si esto te queda fuerte, esto es lanzallamas. ¿Así? Así. ¿Así? ¿Sí? Gracias por ver el video.